Adoramos, por tu inmensa gloria, gracias te damos, por tu inmensa gloria, gracias te damos. Mis hermanos, mis hermanos, hoy oramos especialmente por la salud de Nina Elisa y la salud del padre Rafael Torres, que también cumpleaños. También oramos por el eterno descanso de Vito Paz, Alberto Vera, en su último día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz del Cristo, que está presente en medio de nosotros, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a orar también por nuestro hermano, que está teniendo un momento difícil. Oramos por su salud, para que el Señor la doctrina sane en los momentos. Antes de celebrar nuestro sagrado ministerio, reconocemos nuestros pecados, pedimos por perdón y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y condición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, luego a Santa María siempre viene, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que en que serán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia a nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo iluminase todas las pasiones, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día a la luz que no viene en fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de la carta de San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos, lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le alegra. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos mamemos unos a otros, tal como nos mandó. Quien guarda su mandamiento, permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino que examinad si los espíritus tienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer a esto el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, es de Anticristo. El cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en los otros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan acerca del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios, nos escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. En esto conocemos el Espíritu de la verdad y el Espíritu del dolor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídelo. Te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahorra, reyes, sed sensados. Estalentad los que vendís la tierra. Servid al Señor con temor. Rendidle como el ángel temblando. Te daré en herencia las naciones. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando a Nazaret, se estableció en Cafarnán, junto al lago, en el territorio de Sebulón y Neftalín. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de Sebulón y país de Neftalín, camino del mar al otro lado del portán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitan en tinieblas vio una luz grande. A los que habitan en tierra y sombras de muerte, una luz desbrilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertidos porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Jurando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores. Endemoniados, lunáticos y paralímpicos. Y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y Transchorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Corrientamente en nuestra vida nosotros tenemos que tomar decisiones. Muchas de esas decisiones son decisiones corrientes que no las pensamos mucho. A veces las tenemos que pensar, la voy a levantar del plano para ir a pensar. No, a veces tenemos que pensar dos veces. Pero, ¿qué ropa voy a poner? ¿Qué me voy a comer de desayuno? No, no, son decisiones que uno no las piensa mucho, simplemente uno las lleva a cabo. Pero hay decisiones en nuestras vidas que nosotros sí las tenemos que pensar un poco más. ¿A qué Dios me está llamando en mi vida? ¿Cuál va a ser la ruta en mi vida a la que yo voy a seguir? Quizás en una enfermedad, cuando le vamos a recoger el ventilador a un familiar invenido. ¿Cómo nosotros, qué profesión nosotros vamos a seguir en el futuro? Esas son decisiones que son decisiones mucho más fuertes y que necesitan de algo que se llama discernimiento. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros discernir? ¿Cómo nosotros podemos discernir? En nuestro diario vivir también, para seguir aquello que Cristo nos llama asimismo. ¿Cómo nosotros podemos discernir? Dice la primera lectura, los espíritus. ¿Sí? ¿Cómo podemos discernir? Si es un espíritu bueno o un espíritu malo. La primera lectura dice, y este es su mandamiento, ¿sí? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y que nos amemos unos a otros, tal como Él nos los mandó. Quien guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros. Por el espíritu que nos dio el Señor, nos dio a un espíritu a todo el cataporte de nosotros. Luego dice, queridos, no se ríen de cualquier espíritu. Ah, mucho cuidado. ¿Sí? No nos podemos fijar de cualquier espíritu. Si no, examinen. Si los espíritus vienen de Dios. Dice, puede discernir si los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido del mundo. A veces viene cualquier loco al signo o algo, nosotros lo seguimos. Si cualquier notería que la gente le viera la mente, nosotros lo seguimos. Oh, Él tiene la verdad. Cuando no es así, hay que discernir. Podrán conocer en esto el espíritu de Dios. Entonces, ¿en qué? Ah, todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. El que confiesa a Jesucristo. Que vino en la carne. Que se hizo hombre. Que se hizo uno de nosotros. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Es el antipis. El cual ha oído que iba veniendo el bien. Y ahora está en el mundo. Así que, ¿cómo nosotros podemos discernir? Ah, aquel que confiesa que el Hijo de Dios vino al mundo. Como hombre. Que se hizo uno con nosotros. Que sufrió como nosotros sufrimos. Que gozó como nosotros gozamos. Que vive de la forma en que nosotros estamos viviendo. De una forma que la que nosotros estamos llamando la Biblia. Así podemos discernir. Y ese discernimiento es constante, ¿no es? No es que uno se levanta un día y lo dice. Que uno lleva a cabo ese proceso. Y luego lo termina. No, hay que discernir. A día, a día, a nuestras vidas. ¿Cómo el Señor me está llamando? Allá celebramos la epifanía del Señor. La manifestación del Señor. ¿Cómo nosotros discernimos diariamente nuestras vidas? ¿Cómo el Señor se está manifestando diariamente? Bien importante. Las lecturas de estas semanas nos hablan a nosotros de distintas epifanías. De distintas manifestaciones. El Señor en el Evangelio de hoy también se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Ah, primero llamando a la conversión. ¿Sí? Primero llamando al pueblo a la conversión. ¿Y luego cómo? Ah, dice sanando a los enfermos. Los sanaba de cualquier enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era su misión, anunciar el reino de los cielos. ¿Cómo se anuncia ese reino de los cielos? No solamente lo anunciaba de palabra, lo anunciaba con sus acciones. ¿Qué acciones? Acciones sanadoras. ¿Cómo se anuncia ese reino de los cielos? Ah, y lo podemos cerrar ahí. Sí, podemos cerrar el martelario y dejarlo ahí, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos cristianos y cristianas. Nosotros estamos llamados a ser ¿qué? A ser como Cristo. A ser no solamente lo que Cristo hizo y aún continúa siendo. Por eso estamos nosotros llamados a ser Cristo en este mundo. Por eso nos llamamos cristianos. No solamente porque escuchamos, sino porque seguimos. Nosotros estamos llamados a la constante conversión, al cambio. Entonces, mis hermanos, una semana, mientras nos reunimos en esta mañana, a celebrar el Eucaristía, le pedimos al Señor que nos ayude siempre a discernir, que aumente ese espíritu de discernimiento en nuestras vidas. Y que nos ayude siempre a convertirnos de día a día. La conversión también es un proceso, salvo que haya que ocurrir de día a día, de momento a momento en nuestras vidas. Nosotros le pedimos al Señor hoy en esta mañana, que nos ayude a reconocer que nosotros éramos los que habitamos en tierra y sombra de muerto. Y una luz nos brilló. Que esa luz continúe brillando también en nuestros corazones y atrás de nosotros para aquellos que vivían en piedras. Que así sea. Amén. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Una linda estrella le alumbra el camino a los peregrinos que fueron a ver. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz donde sufrió tanto. para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor entre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios, Todopoderoso y Eterno. Porque iluminaste a todos los pueblos, revelándoles el misterio de nuestra salvación en Cristo. Y al manifestarse Él en nuestra naturaleza mortal, nos restauraste con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los alcárdenes, y con todos los pueblos celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de pie, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de pie, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la alianza. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así, Padre, para celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce que ella la víctima por cuña inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, Francisco, a nuestro Obispo Rubén, al Orden de Episcopal, a los presbíteros y diágonos, religiosos, religiosas, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado ante tu presencia. Reúnendo a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la virtud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo que eres. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre unicotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el marquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterno, vemos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que viniste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz en la vida. Tú, que vienes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Puedo mostrar sus sinólogas. Cordero de Dios, que vijas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que vijas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que vijas del pecado del mundo, da a Dios la paz. Este es el Cordero de Dios, que vijas del pecado del mundo. Dichosos los invitamos a la casa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra que vijas para pasar. Señor, no soy digna de que entres en mi casa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa. ¡Gracias! 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 Oremos Concedernos Dios Todopoderoso que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de irme quería dar las gracias a todos ustedes y a la parroquia en general por estar con nosotros, compartir con nuestra familia que ha pasado dos semanas, dos meses mientras mi papá estuvo en el hospital y luego con su fallecimiento de verdad la familia ha sentido sus oraciones durante este tiempo siempre es doloroso perder un ser querido pero el Señor nos sigue a nosotros fortaleciendo en la fe nos sigue fortaleciendo por la resurrección y una vez más una vez más muchísimas gracias a todos ustedes públicamente le doy las gracias al Padre Carlos y al Padre Javier y a los sacerdotes de esta área que se ha contado también con todos nosotros muchísimas gracias y pues seguimos orando por nuestros difuntos el Señor explica con todos ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes Amén Nuestra misa ha terminado y podemos ser en paz Demos gracias a Dios Alegría, 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 Ale con un gozo verdadero, en nuestro pecho llevamos a nuestro Dios de los cielos. Alegría, 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 amor, compartamos nuestros gozos con un centro del Señor.